Buenos días, yo soy funcionario de policía Camino Vivas, tengo tres años trabajando acá en el CACO y bueno, la atención del personal cubano que reside y que está acá en el CACO laborando, no tengo ninguna queja sobre ellos, les aporto una ayuda, como ellos tal vez aportan una ayuda a mí y bueno, esperemos que sea así de manera exitosa la colaboración que tenemos nosotros con Juan Juan y los cubanos contra nosotros. Gracias.